Y ahora vamos a ir a por estos que están muy juntos, a ver cuantos hay, 1, 2, 3 al menos, a ver si pudiera reventarlos a los 3 juntos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver amigos, amigas y sed bienvenidos una vez más a este canal en el cual estamos jugando con el Stug 3 Como podéis apreciar, este cazacarros, entre comillas, es un cazacarros alemán de 4.3 de battle rating, grado 2, como podéis apreciar Es un cazacarros que está, la verdad, bastante bien, tiene una muy buena penetración, tiene una muy buena movilidad Y es que por ello no es un cazacarros, sino que se trata de un carro de asalto Aunque esté catalogado como cazacarros, solamente porque tiene el cañón estacionario Pero en realidad es un carro de asalto, así se utilizaba en la vida real Y además se puede utilizar aquí muy bien debido a su agilidad y a su rapidez Que tiene el cañón estacionario, sí, pero eso no presenta un gran conveniente debido a lo que acabo de decir Aparte, si vais con más gente, se convierte en un arma formidable A mí lo que me gusta en este mapa es meterme por aquí Porque, por esto mismo, porque puedo tener tiro directo hacia A Hacia el punto de captura Entonces, eso no le debí de haber roto la oruga, debí de haberle entrado Pero bueno, si le das ahí, no entra, solamente le rompe la oruga Porque la oruga es un material especial Es una mezcla de Kevlar con los cojones de Hilder Y entonces pues no entra En fin, vamos a pasar por aquí Ya veo que por ahí está bastante limpio A ver El sub-85 está haciendo el sub-normal Con soviéticos tienes que jugar Un clip-up Un clip-up Mira, te jodieron A ver Cargador Está equipado con un cañón de 75 El cual es bastante, bastante potente, la verdad Pero eso no quita que pueda reventar piedras, claro Que deberían, ahora que se me ocurre la idea Sería bastante interesante que pusieran Eso, que pudieras destrozar las piedras Estaría bastante, bastante curioso Por cierto, me voy a acercar un poco al micro Que estoy bastante lejos, ahí está Por cierto Mierda Quedé demasiado Bueno, esperemos que no pase nada malo Espero que se esté escuchando bastante bien Desde ya hace un tiempo no hay gente a que se esté quejando Estoy utilizando un sin ganancia Y al 40% anda Un M15 Al menos algún impacto crítico Es demasiado malo Este puto cazacarros Digo cazacarros Este puto Avion de ataque Mosquito Dicker Max La anterior Va, mira, voy a atacar a esos dos Que están por ahí bastante juntos Ay, Dios mía Seguramente estuviera enganchado con el gancho Y me diría el logro si no lo tuviera Pero bueno Que si, tenéis un logro de matar a alguien Cuando está cogido con el gancho a otro Me gusta andar por aquí Porque me van a tener tiro fijo desde allá Es más, ya están disparando Así que seguramente haya alguien por ahí Por lo que voy a intentar flanquearle por debajo Unos cuatro Y por cierto Estoy jugando en arcade Simplemente porque me es muchísimo más fácil para grabar Y porque es mucho más cómodo Y aparte Pues incluso más divertido Hay más acción en el vídeo Por lo que entre comillas es más divertido Vale Con cuidado de que no me tenga tiro S Voy a intentar venir a por el Stug ¿Qué pero qué tengo por aquí? Tengo un S Vale, al Stug ya le dieron Entonces me imagino que le habrán quitado algo importante Y ahora me caen bombas a mí, creo A ver A ver si puedo llevarme a este Bien Uno menos No, se la sirve al otro No supongo Vale Voy a matar al T-34E Impacto crítico Conductor Mierda Bueno, da igual Yo avanzo Como veis Pues bueno Tiene un Un blindaje Curioso Porque aunque hay partes muy fáciles de penetrar Hay otras que te rebota con bastante constancia Pues entonces En cuanto a blindaje está bien En cuanto a armamento ofensivo está bien En cuanto a movilidad también está muy bien Es un carro que yo lo recomiendo bastante A ver Este bar no está mirando Bueno, pues para mí no Eso es lo que me gusta Eso es lo que me sirve Entonces Pues le voy a meter por aquí un tiro Así Como quien Como quien no quiere la cosa ¿Verdad? Le metemos ahí Y ale Para afuera Hijo de puta Como osas Desgraciado Vale No, me voy a meter por aquí Voy a intentar ocultarme Porque no tengo ¿Cómo se llama? Por aquí no me pueden venir No tengo Recámara Entonces Voy a meterme por aquí Voy a pedir ayuda Y que haga el equipo algo Que todo lo estoy haciendo yo Le acabo de meter una hostia Una santería Que está aquí al lado Pero bueno Tranquilos que no va a romper A ver Ah, yo sigo avanzando A mí no Como dicen los Los argentinos No me importa nada Loco O algo así Lo siento No sé mucha jerga argentina Una menos Y mira Justo en el vídeo Del T-34 STZ Tiene el mismo Caparacete Que ese En el cañón Que es por donde le acabo de meter yo la bala Al, hasta luego Lucas Spartan Boy Hostia Eso tiene Tiene nombre de consolador No me jodas Hijo de puta Me volvió a dar Desgraciado Bueno Voy a tirarme para atrás Voy a sacar un avión Hostia Que hay alguien por aquí Voy a ponerme a reparar Vale Aquí tenemos un Dicker Max Venga Dicker Tú puedes con todos Con todos Majete Vale Un La-5 Voy a encargarme primero de él A ver si pudiera A ver si no me de arriba Vale Suficiente Gracias Bueno Bien hecho Y te lo agradezco Y ahora vamos a ir a por estos Que están muy juntos A ver cuántos hay Uno Dos Tres Al menos A ver si pudiera Reventarlos a los tres juntos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Que pena Dos Había cuatro Nueve Esto va a salir de puta madre No me gustaría joderlo ahora Hijo de puta Que hijo de grandísima puta Pulpa mía Pulpa mía porque Lo sabía perfectamente Pero me olvidé En fin Vamos Voy a hacerle La táctica De la araña La maña de la araña Que se conoce Y lo que voy a hacer Va a ser Venirme Por aquí Y zaz A flanquearlos Si no nos tienen aquí Jodidos Claro A ver Nueve Cuatro No me jodáis Que estéis aquí Agazapados Venga hombre Cobardes Panzer IV Panzer IV Tiene miedo Un M10 Este es un enemigo Bastante serio Pero sin artillero Ya no es tan chulito El Electric Storm Te voy a meter yo un rayo Por el culo cabrón Bueno pues nada Ya se lo metió otro Eso podría haber considerado Como violación Porque ese era mío Pero bueno No está bien ser egoísta ¿Qué hay que coger? Eso es no ser egoísta Eso es reclamar lo tuyo Me cago en tu puta madre Hombre Me tiene que lanzar un avión Desgraciado ¿No le enseñaron educación En su casa o qué? Sale otro avión Debe tirar para adelante Venga Vale Tenemos nosotros más unidades que ellos Pero no me dar tiempo A hacerle la maña de la araña La pena Vale Igual A ver si me pudiera llevar a ese último A ver A ver A ver Quita hostia Puerca Ahí está Y bueno Pues hasta aquí El gameplay Con este Maravilloso Destructor Cada carros A ver que tal Cuanto nos me dan No creo que me dé mucho De investigación Porque estoy investigando Vehículos bastante elevados ¿No veis? Si estuviera Investigando algo De mi battle rating Aproximadamente Me hubieran dado 30 o algo así Pero mira Justamente me acabo de investigar Casi todos Casi todo esto Si Así bueno Vamos a darle aquí Aceptar Y bueno pues Ah no Que yo lo investigué todo Vale Me sobró algo Mira Me voy a investigar La transmisión Es baratita 71 puntos Y el motor Así bueno Pues espero que os haya gustado el gameplay Espero que Si alguno Estuviese planteándose Sobre Escoger El Stub 42G Que no tenga Ninguna Ningún Tipo de problema En investigarlo Es un vehículo muy bueno El cual yo os recomiendo Utilizarlo Como ya dije En ¿Cómo se llama? Como un Como un Como un carro De asalto Nosotros tirad Hacia adelante Con él Obviamente Pues no 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 tirar 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 Hasta que te maten Obviamente Tirar Hacia adelante Cubrirse un poco Reventar El enemigo Seguir tirando Etcétera Como acabo de hacer yo En la primera parte del vídeo Así que bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Comentad Comentad Que os ha parecido Darle un me gusta Si os ha gustado Suscribiros Para más vídeos Como estos Y si queréis Que haga algún gameplay De algún vehículo En especial Tenéis una lista De Tenéis un álbum Mejor dicho En mi página En Facebook En el cual Podéis ver Todos los vehículos Que yo tengo Para que no andemos Con ningún tipo De problema En cuanto A que me pedís Alguno Y no lo tenga Etcétera Así que No me queda nada más Que decir Que un cordial saludo De aquí un servidor Espero que se despide No me queda nada más No me queda nada más Que un cordial saludo De aquí un servidor